¿Qué onda amigos? Bienvenidos a otro video de Loot Plays Hoy vamos a estar jugando Apex Legends Un juego nuevo buenísimo que salió hace como dos días Se los recomiendo muchísimo Y bueno, como leyeron el título del video Exacto, les voy a decir como conseguir A los personajes que están bloqueados por ahorita Que se llaman Caustic y Mirage Vamos al video Bueno, mientras les explico un poco de esto Les voy a poner un gameplay que acabo de recopilar hace como 3 horas Donde es mi primera victoria, espero lo disfruten Cada uno de mi equipo tuvo 2 kills Entonces bueno, fue un total de 6 Yo sé que no es un número muy alto Pero bueno, llevamos dos días en el juego Entonces bueno, siento que ya es algo bueno tener alguna victoria Díganme en los comentarios si ustedes ya ganaron O como les está yendo Bueno entonces, empezando en el video Sabemos que hay 6 personajes disponibles ahorita Actualmente Y como les dije, dos que están bloqueados En este caso Mirage y Caustic Lo que vamos a tener que hacer Hay dos formas de desbloquear estos personajes Uno, que todavía no lo habilita el juego Este es comprando como una moneda amarilla Tienen un nombre extraño Entonces vamos a definirlo como por colores Esta moneda amarilla funciona como el Bebock o los pavos de Fortnite Se van a poder comprar Van a costar un dinero real Pero bueno, por ahorita no están habilitados Entonces no es posible conseguir estas monedas Comprando por ahorita El otro modo que se puede conseguir Es con unas monedas naranjas Que te dan jugando al juego Yo sé que se habían asustado Pero no Si se van a poder conseguir Nuevas skins Nuevos personajes Solo jugando al juego Algo muy muy bueno Ya que recompensa al jugador Que si juega Y no solamente al casual Es algo muy bueno Que ha implementado este juego Y a mi me gusta mucho En lo personal Les voy a decir más o menos Cuanto se van a tardar En desbloquear estos dos jugadores Por ejemplo Cada uno vale 12 mil De estas monedas naranjas Por ahorita yo llevo Un día y medio jugando Y ya tengo alrededor de 4 mil Entonces esto significa que Si en dos días ya conseguí 4 mil Ahora en 6 Ya que si se multiplica por 3 4 mil por 3 12 mil Entonces en 6 días En una semana van a poder conseguir A un personaje de estos Y en otra A los Entonces si están jugando Este consistente Si están jugando consistentemente Unas horas al día O lo que sea Lo van a poder conseguir fácilmente Aunque si Cabe recalcar que les va a tomar Un poco de tiempo Aparte estos personajes Se ve que son muy muy poderosos Y tienen habilidades Bastante bastante interesantes Que ya veremos en otro video Entonces Hasta aquí amigos El video de hoy Denle like Suscríbanse Si les gustó el video Si les ayudó obviamente Y bueno Vamos a estar sacando Muchos más videos De este juego También de Fortnite No se preocupen Pero bueno Entonces esténse al tanto De todo Vamos a estar sacando Las nuevas habilidades Las nuevas estrategias Todo lo nuevo Que se tiene que saber Sobre este juego Entonces no se pierdan Ninguno de nuestros videos Hasta luego amigos ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!